Y exigiría el frenopático dentro de un sueño errático Plásticos y latidos donde susurro a mis labios Dentro de la tortuga quieres vivir sin libertad Ando atrapado en las pesidas de esta jungla de metal Quiero escapar Un guamiba y el querido al abrigo de los libros Entre olivos bendecidos por la diosa Gaia Que conjura cada día con cariño a la mañana Una nueva melodía que me excita Presta mi conciencia dinamita Dejándome guiado por el prado de una ermita Ozando las acequias en busca de las lombrices Con oxígeno en las exequias al brotar días felices Y abierto el templo de mis pensamientos Voy a darle cuerda a mis sentimientos Y a buscar en mis tripas el santo convento Donde un viejo responde a todos mis lamentos Desde dentro salen las frases de mi mano Invoca las cual conjuro de este buen anciano Es inhumano el dolor que provoca este doctor Atroz conjurador de versos atormentados Y otras veces estudiano como los rayos de luna Dulce y curativo como una canción de luna Un cuento de cuentos mentales que dibujan Sin saberlo en tu cuaderno Poesía desnuda y ayuda Tener a pipas a mi lado Maestro ejecutor, productor destacolado Desde el barro escribimos nuestros textos sagrados Incansables narraremos aunque sangre en las manos Va a vivir cada segundo en busca de nuevas preguntas Cansado de siempre las mismas respuestas distintas Quiero que mi vida fluya libre sin excusas Fumando y bebiendo en el olimpo con mis musas Me mando entre galaxias Huyendo de la asfixia La tinta será antiguo por la realidad Cerrero Música Música Gracias por ver el video.